Recuerdo aquella vez que yo te conocí Recuerdo aquella tarde pero no me acuerdo ni como te vi Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Pero si te diré que yo me enamoré De esos tus lindos ojos y tus labios rojos que no olvidaré Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Oye esta canción que lleva alma, corazón y vida Estas tres cositas nada más del dos Porque no tengo fortuna, estas tres cosas te ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti He pasado por la casa en que vivimos Que vivimos en un tiempo tan feliz Si supieras que ya apenas no hay sentido Ni admirar esos rincones ya sin ti Si supieras que ya apenas no hay sentido Ni admirar esos rincones ya sin ti Yo creí que ya apenas no hay sentido Yo creí que no era fácil olvidarte Muchas veces hasta me quince matar Pero ahora ya comprendo que es tan fácil Olvidar a una mujer después de amar En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Y aunque lo rieguen no brota Por eso nega te ruego En ella no pienses más Eres como un tronco seco Y aunque lo rieguen no brota Por eso nega te ruego En ella no pienses más En cambio sé que tú sufres y lloras por verme a tu lado otra vez Eso no puede ser, fuiste tan mala Lo que no vale se bota y no se recoge la vida jamás Algo de eso eres tú, no vales nada Eres como un tronco seco Y aunque lo rieguen no brota Por eso nega te ruego En ella no pienses más Eres como un tronco seco Y aunque lo rieguen no brota Por eso nega te ruego En ella no pienses más Por eso nega te ruego En ella no pienses más Aunque no creas tú Como que me oye Dios Esta será la última cita de los dos Comprenderás que es por demás Que te empeñes en fingir Porque el dolor de un mal amor No es como para morir No es como para morir Pero desechas ya Mi más bella ilusión A nadie en el mundo Daré mi corazón Devuélveme mi amor Para matarlo Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me nombres nunca más Devuélveme mi amor Para matarlo Para matarlo Devuélveme el cariño que te di Tú no eres quien merece conservarlo Tú ya no vales nada para mí Devuélveme el rosario de mi madre Y quédate con todo lo demás Lo tuyo te lo envío cualquier tarde No quiero que me nombres Nunca más No me beses que estoy Muy enfermo Muy enfermo No me beses Te pido por favor Hace tiempo no como ni duermo De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama de un hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagios y malo Dicen que es mi mal No me beses que estoy Estoy muy enfermo Estoy muy enfermo Muy enfermo No me beses No me beses Te pido por favor Hace tiempo no como ni duermo De pensar en este cruel dolor Mucho tiempo no como ni duermo Mucho tiempo ya llevo postrado En la cama de un hospital Ya la ciencia me ha desahuciado Contagios y malo Contagios y malo Dicen que es mi mal Ser físico es mi mal Horrible es mi dolor La ciencia no puede salvarme Sin saber quién será El dueño de tu amor Para poder consolarte Ya no vengas No vengas a verme Hoy siento en el pecho Un fuerte dolor Ya estoy frío Ya estoy frío No puedo moverme Tápame la cara Almecer Por favor Al pasar mi vida Por camino de tristezas Este corazón No pudo más Fui aquel que ayer Grabé una historia Por amor Hoy solo me queda En recordar Pero al comprender Que mi vida ya cambió Fuiste guilda Tú mi tentación Fuiste guilda Tú la que dejaste En mi ser Una desesperación Con sinceridad Vivo esta canción Llenas de rencor De angustia inmortal Ya no pienses más En el que te amo He correspondido A tu maldad Ya que sin tu amor Solo viviré Por culpa de tu traición Con sinceridad Vivo esta canción Llenas de rencor Llena de rencor De angustia inmortal Ya no pienses Ya no pienses más En el que te amo T Radio Traición Traición Música Creíste tú que todo el tiempo iba a durar El cariño que guardaba para ti Ahora que te odio, tú vienes a buscarte A implorarme el cariño que ya yo lo perdí Mujer interesada, mereces el desprecio Que por buscar el lujo, tu hogar lo abandonaste Ahora ya convencida de lo que ambicionaste Vienes arrepentida a implorarme perdón Música Creíste tú que todo el tiempo iba a durar El cariño que guardaba para ti Ahora que te odio, tú vienes a buscarte A implorarme el cariño que ya yo lo perdí Mujer interesada, mereces el desprecio Que por buscar el lujo, tu hogar lo abandonaste Ahora ya convencida de lo que ambicionaste Vienes arrepentida a implorarme perdón Ahora ya es muy tarde, que vengas a buscarme Todo lo que fue tuyo, lo tiene otra mujer Que es digna de un cariño, que en un tiempo estropeaste Te pido de rodillas, no me busques la paz Ahora sigue el camino, que mejor te parece Mujer interesada, no mereces perdón Todo lo que ambicionas se encuentra en aquel sitio Donde corre el dinero Y hombres a montón Déjalos aunque el mundo te señale Con su débil, flexible, ten valor De donde quiera que tus pies resbalen Para apoyarte encontrarás mi amor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún, no has puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún, no has puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Pero no te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero no te pertenece a un sitio así Vale más que mi vida Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Que me importa del mundo sus juicios vanos Sus pequeñas no alcanzan nuestro amor La rosa que ha nacido en el pantano Aunque el mundo no quiera es una flor Yo seré tu sostén, seré tu guía Todo lo que tú quieras yo seré Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún, no has puesto en pie Porque has desenterrado mi alegría Te has hecho más aún, no has puesto en pie Mi vida es otra vida con locura Mi vida es otra vida con locura Pero no te pertenece a un sitio así Mi vida es otra vida con locura Pero no te pertenece a un sitio así Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Vale más que mi vida tu hermosura Y toda tu alma entera me la diste a mí Que tristeza y que dolor Siento yo en mi corazón 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 Al saber la desaparición De la estrella de la radio El que en vida se llamó Luz y es mí En las salas del misterio El prendiste raudo vuelo La aurora aparecía salpicada de tristezas El sol con su rayo dio oro Al cielo se la llegó, en el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa Que en la tierra deja seres que no cesan de llorar Lucy, en las alas del misterio, emprendiste el raudo vuelo La aurora parecía salpicada de tristezas El sol con su rayo de oro, al cielo se la llevó En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa Que en la tierra deja seres que no cesan de llorar En las alas del misterio, emprendiste el raudo vuelo La aurora parecía salpicada de tristezas El sol con su rayo de oro, al cielo se la llevó En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa En la tierra deja seres que no cesan de llorar En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa Yo quiero más que indiferencia, porque el récord No llene menos que el olvido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odian los queridos Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odian los queridos Si tú me odias quedaré yo convencido Si tú me odias quedaré yo convencido De que me amaste mujer con insistencia Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odian los queridos Pero ten presente de acuerdo a la experiencia Que tan solo se odian los queridos Muchas cosas te están diciendo de mí Pues lo que quieren es separarme de ti Sé que te dicen que no soy libre, que soy un malo, tengo un pasado Me gusta el juego y la bebida, tú bien lo sabes, eso es mentira Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala, que solo tratan de hacerlo daño Soy tu cariño, no eres mi vida, pero apartarnos solo eres señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he sentido, y en muchas operas se repito ¿Quién en la vida lo ha sufrido por no ser correspondido? Nunca hagas caso cuando te hablen de mí, porque mi vida la he cambiado por ti Así es el mundo, hay gente mala, que solo tratan de hacerlo daño Soy tu cariño, no eres mi vida, pero apartarnos solo eres señor Por más que intenten separarnos, por más que busquen alejarnos Será difícil que lo logren, porque en mi amor está tu nombre Si algunas veces he sentido, y en muchas otras he definido ¿Quién en la vida lo ha sufrido por no ser correspondido, mi amor? Son tus ojos dos luceros que reflejan Que iluminan hasta el fondo de mi alma Es por eso que ansioso yo espero Que por mí tu corazón se ablande Es por eso que ansioso yo espero Que por mí tu corazón se ablande Ay, senovia, yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a ti Ay, senovia Yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a ti Si te olvidaras mujer Eres querida mujer del alma De este corazón que te ama tanto Te mataría con el puñal De mi despreción Y tu alegría se convirtiera en llanto Te mataría con el puñal De mi despreción Y tu alegría se convirtiera en llanto Ay, senovia Yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a ti Ay, senovia Yo te quiero Y no te puedo olvidar Quiero tenerte entre mis brazos Para poderte acariciar Porque eres tan bonita Y tan buena para mí Ay, senovia Te quiero solo a ti Ven, que ya no puedo resistir La eterna condena de esperar Eres la razón de mi existir Y la inspiración de mi cantar Ven, alma de mi alma, ven a mí Ven, que yo sin ti me moriré Ven, que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti Ven, que de rodillas te diré Que mi amor es solo para ti La noche avanza y solo estoy Ven, que mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miró Y su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó Cuento las estrellas sin cesar Escucho en el viento su cantar En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión En la soledad de mi esperar Sueño con tus besos de ilusión La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miré hoy Y su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó La noche avanza y solo estoy Porque mi amada no vendrá Sus dulces ojos no miré hoy Y su sonrisa un radical La última noche que la vi Sin darme un beso me dejó Será tal vez que ya de mí Mi dulce amada se olvidó Dicen que los niños duermen Bajo las alas de un ángel Dicen que las niñas duermen Bajo las alas de un ángel Más yo no envidia a los niños Porque veneran tu imagen Más yo no envidia a los niños Porque veneran tu imagen Mi vida es una historia De sufrimiento no más Porque querido a Victoria Y no la puedo olvidar Porque querido a Victoria Y no la puedo olvidar Por eso es que lloro Mi suerte es fatal Por eso es que lloro Mi suerte es fatal Dicen que no nos queremos ¿Por qué no nos queremos? Porque no nos ven a hablar Dicen que no nos queremos Porque no nos ven a hablar A tu corazón y al mío se lo pueden preguntar A tu corazón y al mío se lo pueden preguntar Mi vida es una historia de sufrimiento no más Porque he querido a mi historia y no la puedo olvidar Porque he querido a mi historia y no la puedo olvidar Por eso es que lloro, mi suerte es fatal Por eso es que lloro, mi suerte es fatal Lejano estoy de un gran amor del cual soy bueno Lejano estoy yo corazón porque ni apenas Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir A devolver a estos planes tan queridos Donde mi amor, pur y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi fin, mi adoración Mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor, eres mi fin, mi adoración Mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer Lejano estoy de un gran amor del cual soy bueno Lejano estoy yo corazón porque ni apenas Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir Lejano estoy pero de lejos te querré A cada paso te veré como a la luz de mi existir A devolver a estos planes tan queridos Donde mi amor, pur y santo te ofrecí Lejano amor, eres mi fin, mi adoración Mi inspiración, tuya es mi vida y todo mi querer Lejano amor, eres mi fin, mi adoración Mi inspiración, tuya es mi vida Y todo mi querer Y todo mi querer Y todo mi querer Y todo mi querer ¿Por qué no me comprendes, Alicia, lo que te amo? ¿No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más? Pasé la noche triste pensando en tu cariño ¿No ves que tú podrías atabar con mi existir? Yo sufro mucho, Alicia, a mí me da el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Yo sufro mucho, Alicia, a mí me da el alma Me estás tú destrozando todito el corazón ¿Por qué no me comprendes, Alicia, lo que te amo? ¿No ves que estoy sufriendo y que ya no puedo más? Pasé la noche triste pensando en tu cariño ¿No ves que tú podrías atabar con mi existir? Yo sufro mucho, Alicia, a mí me da el alma Me estás tú destrozando todito el corazón Yo sufro mucho, Alicia, a mí me duele el alma Me estás tú destrozando todito el corazón ¿Cuántas veces he querido abrirle nuevo cariño? Pero jamás he podido encontrar otro amor igual Es un presentimiento que lleva mi partida Tendré que terminarme sufriendo por tu amor Es un presentimiento que lleva mi partida Tendré que terminarme sufriendo por tu amor Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Si es verdad que yo te quise locamente Si es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquilo Que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Yo no sé por qué te cruzas en mi vida Yo no sé qué cosa quieres con mi amor Si bien sabes que es una ilusión perdida La que llevas dentro de tu corazón Si es verdad que yo te quise locamente Si es verdad que yo te amé con gran pasión Pero ahora en carne propia mi alma siente El dolor que le diste en tu traición Es por eso que te ruego Que no pienses más en mí Ya no quiero que me mires Ya no quiero que me beses Me molestan tus caricias Me avergüenza todo lo que hablan de ti Por eso ya Deja libre mi camino Me fastidia tu presencia Déjame vivir tranquilo Lo que cuando te miro Me hace recordar de aquel ayer Que fuimos tan felices Jamás he conocido lo que es amor de madre Por eso es que yo envidio la suerte Jamás he conocido lo que es amor de madre de los seres, que Dios los ha premiado con caricia de madre. Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino, estrella de mi vida, que así Dios te signó. Al fin yo soy un huérfano, capricho del destino, estrella de mi vida, que así Dios te signó. Perdóname Dios mío, si en algo te reprocho, no es justo lo que has hecho, quitándome este amor. Hay hijos inconscientes que lejos de adorarla, ultrajan a la madre, con sus viles acciones. Yo quisiera tener madre, para poderla adorar, yo quisiera tener madre, para poderla besar. Parece que ayer fuera tan presente, lo llevo, cuando mi madrecita a la frente me besó, perdóname Dios mío, si en algo te reprocho, no es justo lo que has hecho, quitándome este amor. Hay hijos inconscientes que lejos de adorarla, ultrajan a la madre, con sus viles acciones. Yo quisiera tener madre, para poderla adorar, yo quisiera tener madre, para poderla besar. Música Música Déjame que te arrulle con mi canto, para que así dormida reconozcas, Que tienes un amor, que tienes un amor, que te ama tanto, pagando en las tinieblas de la noche. Tú no comprendes, negra de mi alma, que tu destre se ha abierto en mí una herida, Y que sangrando está el mal que has hecho, para que atormentas así, mi pobre vida. Música Y que sangrando está el mal que has hecho, para que atormentas así, mi pobre vida. Música Tengo celos de aquel, que con su brocha, ha podido pintar, de toda a toda. Música Tengo celos de aquel, que con su brocha, ha podido pintar, de toda a toda. Música Música Pero algún día llegará, mi noche buena, y que tenga que tenerte entre mis brazos. Música Y jugaré, como un fierro a la luna, recogiendo mi corazón hecho pedazo. Música Y jugaré, como un fierro a la luna, recogiendo mi corazón, hecho pedazos. Música Me tiras con record, ya en tu mirada veo que me quieres más. Me tiras con record, ya en tu mirada veo que me quieres más. Música Mañana tú dirás, que nunca más querido, y así todo el tiempo no entiendo estarás. Mañana tú dirás, que nunca más querido, y así todo el tiempo no entiendo estarás. Música Ya no sigas con tu tonta hipocresía, mira como estás herida, por olvidar tu vanidad. Música Es en vano, que te sigas engañando, yo sé bien que tú te mueres, por mi amor aunque lo niegues. Música Te miras con record, ya en tu mirada veo que me quieres más. Te miras con record, ya en tu mirada veo que me quieres más. Música 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 Fue mentira lo que tú me jurabas, fue mentira que me amabas con pasión, yo te quise, te quise con locura. Música Y tu engaño me pagaste con traición, han pasado los años, arrepentida vienes, no te guardo rencor, odio ni maldición. Música Reclina en mi pecho, tu hermosa cabellera, y sin mirarme escuchas lo que te voy a decir. Culpable fue el destino, perdono tu pasado, humano es el pecado, divino es perdonar. Y si me has comprendido, no llores, no sufras, abrázame muy fuerte, que perdonada estás. Música Fue mentira lo que tú me jurabas, fue mentira que me amabas con pasión, Música Yo te quise, te quise con locura, y tú en cambio me pagaste con traición. Música Han pasado los años, arrepentida vienes, no te guardo rencor, odio ni maldición. Música 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 Música